Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey contra el Granada. Posiblemente el mejor partido hasta el momento de la era Coimán. A mí me recuerda, sinceramente, al gran partido, la gran remontada, contra el PSG en la Champions League, que por cierto siguen dolidos, siguen atacando a nuestro Barcelona, intentando desestabilizar a nuestro club y faltando respeto claramente a nuestra institución, como dijo Joan Laporta. De hecho, las últimas declaraciones de ayer de Ángel Di María asegurando que hay grandes posibilidades de que Messi puede jugar en el PSG el próximo verano, no han sentado nada bien ni al club, ni a nuestro entrenador, Ronald Coimán, que dijo claramente que es una gran falta de respeto hacia nuestro Barça y que claramente están calentando el partido de Champions que tenemos dentro de menos de dos semanas. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi está muy enfadado con Ángel Di María. Es más, la misma fuente asegura que al finalizar el partido del Barcelona contra el Granada, Messi habló con Ronald Coimán y le dijo textualmente me estoy ilusionando con este grupo, creo en este equipo y estoy seguro que vamos a eliminar al PSG de la Champions League y los vamos a echar de la Champions otra vez más. Y si gana Joan Laporta en las elecciones presidenciales del Barcelona voy a renovar por el Barça, rebajando mi ficha y terminando mi carrera en el club de mis amores. Me parece una gran noticia, sin lugar a dudas, es la mejor noticia del año. Se ve que Messi está feliz, se ve que el equipo está unido, se está demostrando partido a partido y yo también pienso como Messi y estoy seguro que juntos vamos a echar a ese PSG de la Champions League y los vamos a humillar como hemos hecho en las pasadas ediciones de la Champions. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.